Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Bienvenidos por fin a esta pequeñita y guía básica de monturas, ¿vale? En esta guía deciros que simplemente vamos a ver cómo se crían los dragopavos, ¿vale? No vamos a ver ni las mulaguas ni los vuelozerontes. Pero sinceramente creo que si entendéis cómo funcionan los dragopavos, de verdad pienso que también vais a poder entender fácilmente cómo funcionan las mulaguas y los vuelozerontes. Entonces funcionan básicamente igual, solamente hay unas cuantas diferencias, por ejemplo, en la forma de capturarlas y también en los ciclos de reproducción y tal, las generaciones, todo eso. Que bueno, ya son unas cuantas cositas un poquito más profesionales, pero bueno, no viene al caso. En esta guía va a ser muy básica, pero yo creo que voy a abordar literalmente el 90% de lo que hay que saber para empezar tu propio negocio. Así que chicos, a mí me encantaría que le derais al me gusta, que os suscribierais al canal y ya sabéis que no lo suelo pedir, pero bueno, ya me estoy dando cuenta de que es mi gasolina, ¿vale? Cuantos más likes, cuantas más suscripciones, más voy a traer de este tipo de cosillas. Así que chicos, empecemos. Primero vamos a ver por qué demonios es tan pertinente, tan importante, tan conocido, tan famoso este negocio no escrito, ¿vale? Este oficio no escrito, que es la ganadería, porque bueno, obviamente veis, aquí en los oficios no está reconocido, ¿vale? No, no está, pero claramente en los logros sí que lo está. ¿Por qué es tan conocido? Es por dos razones en concreto. Primero podéis vender vuestros monturas, ¿vale? Las monturas que vais a ir produciendo, entrecruzando los dragopavos y tal, los podéis vender automáticamente y directamente en el mercadío de criaturas, para que otras personas puedan empezar su propio negocio también, ya sea para hacer el dofus esmeralda, que tienen que hacer que dos monturas se reproduzcan, bla bla bla, o simplemente para que empiecen a ser también ganaderos. Hay gente que por curiosidad empieza y tal, y claro, les da pereza capturar monturas salvajes, así que simplemente van al mercadío de criaturas y compran las monturas para que puedan empezar su negocio. Y la segunda manera de hacer camas con este negocio, chicos, es yendo aquí en 4,6 en el castillo de Amagna, y tenemos que hablar con el guardia montao. Le damos a intercambiar un dragopavo, y aquí chicos, os va a dar un pergamino diferente dependiendo de la montura que le deis. Por ejemplo, si le doy un dragopavo almendrado, veis que me da un pergamino dorado, que bueno, aquí en draconiros está 8.000 camas. No sé a cuánto estará en tal casa, ¿vale? Pero bueno, simplemente deciros que estoy en draconiros. Luego, por ejemplo, si le damos un almendrado y púrpura, nos va a dar un pergamino mediano de fuerza. Si le damos, por ejemplo, un dragopavo púrpura, nos va a dar uno pequeño de fuerza. Y si, por ejemplo, le damos uno ciruela, nos va a dar uno potente de inteligencia. Y finalmente, ¿vale? El dragopavo pelirrojo también te va a dar un pergamino dorado. Tanto el almendrado como el pelirrojo te van a dar pergaminos dorados. Y aunque parezca mentira, los pergaminos dorados son muy, muy, pero que muy buenos aquí en draconiros. Hay un montonazo de gente que compra pergaminos dorados porque les da mucha pereza subir su personaje o ya tienen unos cuantos y quieren subir como mínimo al 80, al 90. Así que compran 100 pergaminos dorados, ¿vale? Por 800.000 camas, efectivamente. De hecho, antes, me acuerdo hace 4 años, que fue cuando yo era ganadero, se vendían a 2 millones de camas los 100. Pero bueno, ha ido bajando de precio y tal, pero sigue siendo muy rentable. En el escenario perfecto, digamos que si tú eras ya un ganadero profesional y tal, y nada, cada semanita tienes que irte al guardia montado para intercambiar las monturas. Normalmente, el escenario sería así. Tendrías aquí en el inventario una barbaridad de monturas, ¿vale? Y tú simplemente le das aquí dragopavo, le das a transferir los objetos visibles y nada, vas a intercambiar, por supuesto, todas tus diferentes monturas por pergaminos. Y aunque parezca aquí que el precio medio es totalmente injusto, en realidad, mirad, aquí yo he comprado el dragopavo almendrado por 8.000 camas, el pelirrojo por 7.000, el otro por 12.000 y este por 5.000. Ah, básicamente es casi lo mismo, ¿sabes? Así que nada, le damos a aceptar y bueno, veis que ya está, cambio realizado. Así es como funcionaría este negocio. Os voy a poner un link en la descripción del vídeo de una página web de Yui The Angel en el que te pone detalladamente los pergaminos que te van a dar los diferentes dragopavos, ¿vale? Así nos lo tengo que poner yo aquí en el mapa porque si no, madre mía. Así que bueno, estas son las diferentes maneras de hacer camas con este negocio. Sería intercambiándolas por diferentes pergaminos o simplemente vendiendo los dragopavos en el mercadio de criaturas, ya sea de Bonta o de Brakmar, para que otras personas las puedan comprar y empezar su propio negocio. Y bueno, la segunda manera puede parecer un poco estúpido, pero chicos, deciros que una sola persona, un solo personaje puede tener miles y miles de dragopavos en su posesión, ¿vale? Así que vender 3-4 pavos, la verdad, es algo que podrías hacer cada día fácilmente. Por último, vamos a hablar un poquito nada más sobre las mulaguas y los volacerontes. Entonces, para las mulaguas, chicos, tenemos que venir aquí al palacio de Sufokia en 23,24, tenemos que entrar y luego tenemos que dirigirnos aquí a la izquierda. Y solamente si habéis terminado las misiones enteras del Dofus Abyssal, si no me equivoco, ¿vale? Va a aparecer esta persona que se llama Sacha Abismal y le damos a intercambiar una mulagua. Y nada, aquí pues tengo una mulagua almendrada preparada. Y veis que nos da dos perlas de las profundidades. Estas perlas, chicos, no se pueden vender directamente. Así que, bueno, mira, le damos a aceptar. Y luego tenemos que irnos a Pinctada, que está aquí, y le damos a comprar. Y veis los diferentes premios que nos dan. Tienes la pócima de experiencia para una montura, ¿vale? Que esto cuesta casi 9.000 camas por unidad. Tienes el ambar gris, que cuesta 4.000 camas. Y luego los diferentes recursos para poder hacer los materiales de exploración. Y luego, nada, unos títulos, ¿vale? Tres títulos aquí, que... Bueno, deciros que siempre te va a dar dos perlas de las profundidades por mulagua. Y da igual qué tipo de mulagua sea, ¿vale? No es como los dragopavos que te van a dar diferentes pergaminos, dependiendo del dragopavo. Las mulaguas siempre van a dar dos perlas de las profundidades. Así que, o podéis intercambiarlas aquí, en Sacha Bismal. O simplemente vendéis las mulaguas en el Mercadío de Criaturas. Y para los vuelozorontes, pues lo mismo. Los podéis vender en el Mercadío de Criaturas y ya. O también podéis veniros aquí a menos 78, como a menos 42. Un mapita arriba del Zap del Burgo, aquí en Friost. Y podéis hablar con McNair. Pero antes deciros que para poder hablar con él, tenéis que haber hecho unas cuantas misiones de los Taponanos antes, ¿vale? Por eso mismo estoy con mi main, ¿vale? Y veis que está desnudo, porque, bueno, el set lo tiene el Okra. Pero bueno, decirte que necesitas haber hecho la misión Birk, hija de Bork. Es simplemente eso, ¿vale? Y luego ya, automáticamente, siempre vas a tener este personaje no jugador, que se llama McNair. Y aquí, por supuesto, le damos a intercambiar un vuelozoronte. Y bueno, aquí he preparado tres monturas, ¿vale? Le damos, por ejemplo, vuelozoronte almendrado. Y veis que nos da un cuerno de vuelozoronte. Lo mismo, por ejemplo, con el vuelozoronte dorado y almendrado, ¿vale? Siempre te va a dar un cuerno de vuelozoronte por cada montura que le des. Y esto aquí en Dracuneros cuesta 11.100 camas. Así que nada, le damos a aceptar. Y bueno, aunque parezca que el intercambio ha sido injusto, deciros que las monturas, pues veis que las he comprado también por 13.000, 17.000, 15.000. Así que el precio no es tan injusto, ¿ok? Estas son las tres maneras de hacer camas con los diferentes mulaguas y vuelozorontes y dragopavos. Ahora, chicos, os quiero enseñar cómo capturar un dragopavo. Pues bueno, chicos, para capturar una montura vamos a necesitar solamente dos cosillas. Primero necesitamos, pues, el hechizo especial de domesticación de una montura. En esto no voy a perder mucho tiempo porque ya tengo un vídeo en el que os explico literalmente cómo tener todos los hechizos diferentes comunes, ¿vale? Incluso los nuevos que han sacado como Manticolmío, Canibuición, todos, hasta el Necronix también. Así que bueno, ahí podéis verlo, pero básicamente tenéis que ir a hacer la mazmorra del Tranquitronco. Pero también tener 50 hojas y 50 flores de Calipto, ambas. Y nada, después de ganarle el Tranquitronco, en esa sala posterior, simplemente habláis con un personaje no jugador que se llama Giligil o Giligil, algo así. Y nada, intercambiáis los 50 flores de Calipto y 50 hojas de Calipto por el hechizo, ¿ok? Y la segunda cosa que necesitamos, chicos, es una red de captura, ¿vale? A ver, si aquí ponemos en el Mercadío de Criaturas, red, pues te salen las tres diferentes redes. Es porque efectivamente, chicos, existe una red para Vuelocerontes, una red de captura para Mulaguas y efectivamente, adivinad, una red de captura para Dragopavos, ¿ok? El lote de 10 está a 120.000 camas, así que bueno, cada una cuesta aproximadamente 12.000 camas en Draconiros. Y veis que se hace con estas diferentes cositas para manitas nivel 60. Obviamente las de Mulaguas es para nivel 180 y los de Vueloceronte para nivel 200. Que por cierto, veis que la red de captura de Vuelocerontes está a 3 millones de camas. Y es que es normal, tío, se hace con Ardonitas, Concentrados, Rosas del Desierto y demás, así que cuidado. En nuestro caso solamente vamos a comprar una red de captura de Dragopavos, ¿vale? Voy a simplemente comprar 10 porque sí. Y nada, ya está, solamente son estas dos cosas las que necesitáis. Así que vamos a ir a capturar una montura. Pues bueno, chicos, estamos aquí en la montaña de los Koalaks, territorio de los Dragopavos salvajes, en menos 20, menos 2. A ver, os lo enseño en el mapa rápidamente, estamos aquí, ¿vale? Obviamente la manera más rápida es simplemente iros al zap del pueblo de los ganaderos y unos cuantos mapas, ya estás aquí. Deciros unas cuantas cosas. Primero es que gracias a la actualización 2.7 ya no tenemos que sacrificar nuestro arma para poder ponernos la red de captura. Ahora la tenemos aquí. Tenemos un nuevo slot, ¿vale? Un nuevo emplazamiento en el que podemos poner tanto las piedras de captura de alma o las de captura de Dragopavos, Mulaguas o Vuelocerontes. Así que fenomenal. Y nada, simplemente tenemos que buscar alguna montura, algún Dragopavo, perdón, y capturarlo. Deciros que aquí yo no tengo ninguna montura equipada. Esto es importante porque hay mucha gente que piensa que necesitas tener una montura equipada o no necesitas tenerla equipada. La verdad es que esto da un poquito igual, ¿vale? Esto no importa para nada. Aquí, por ejemplo, tenemos un mod bastante bonito. Y bueno, chicos, básicamente para capturar lo único que tenéis que hacer es, obviamente, asegurarte de que tienes la red de captura y luego simplemente usar el hechizo domesticación de montura que cuesta 4 PA. Y nada, obviamente tenéis 4 turnos, ¿vale? Para poder terminar el combate y no os preocupéis porque no os lo pueden deshechizar. Y nada, chicos, ahora simplemente es matarlos y nada, a ver si lo conseguimos. ¿Veis que no lo hemos conseguido? ¿Por qué? Pues porque solamente tenemos un 10% de probabilidad de capturarlo, ¿vale? Por favor, si me equivoco, aquí los ganaderos profesionales que me corrijan, ¿vale? Aquí mismo te lo pone en la red para capturar dragopavos, pone un 10% de probabilidad. Así que nada, desgraciadamente habrá que seguir así. Y por cierto, una última cosa es que, ¿veis que el último monstruo que he matado ha sido el dragopavo almendrado salvaje? Esto no quiere decir que la única montura que tenía probabilidad de capturar era el almendrado. Hay mucha gente que piensa que solamente tienes una chance de capturar del último dragopavo que matas. Y esto tampoco es cierto, ¿vale? Tenemos un 10% de probabilidad de capturar cualquiera de los 3 o cualquiera de las 8 monturas a las que nos enfrentemos. A menos que sean los febriles, ¿vale? Los febriles no sirven para nada. Solamente se pueden capturar los pelirrojos, los almendrados o los dorados. Así que nada, nos vemos cuando capture uno. Perfecto, pues mirad que he capturado esta montura de aquí, dragopavo almendrado salvaje. Y bueno, da la casualidad que fue la última que he matado, pero os garantizo que ese mito es falso, ¿vale? No tiene por qué ser la última montura la que tenéis que matar para poder capturarla. Os lo prometo, ¿vale? No sirve de nada eso. De hecho, tengo hasta un dofus chill en el que lo comprobamos y es cierto que es solamente un mito. ¿Ok? Pero bueno, así es como se captura una montura, ¿vale? Bien, chicos, pues ahora que tenemos nuestra querida montura capturada, vamos a empezar. Ahora sí que sí, ¿vale? Lo siento por una introducción masiva, pero es importante, ¿vale? Porque no todos saben cómo funciona esto. Así que nada, nos vemos en el cercado público de Brakmar para poder empezar a criar las monturas. Por cierto, antes de ir, simplemente decirte que claro, como he capturado la montura almendrada salvaje y voy al inventario, no la encuentro, ¿vale? No la encuentro por ningún lado. ¿Por qué? Pues porque automáticamente se me fue aquí, ¿vale? Ahora la estoy montando, es lo que tiene capturar una montura salvaje sin tener ninguna montura de antemano cabalgando. Directamente se te pone como opción para cabalgarla. Obviamente no la puedes cabalgar, ¿vale? Montar, porque es nivel 1, no es montable y es salvaje. En el caso hipotético de que capturaste una montura, pero tú ya tenías una montura equipada, obviamente la montura que acabas de capturar, en vez de ponerse como una opción aquí directamente, simplemente la vas a tener como certificado, ¿vale? En tu inventario, básicamente es eso. Así que nada chicos, ¿por qué os recomiendo mucho más el cercado público de Brakmar en vez del de Bonta? Pues porque mirad, simplemente tenemos que irnos al mercadio de criaturas y está en el mismo mapa, ¿vale? El cercado público de Brakmar está en el mismo mapa que el mercadio de criaturas. Esto no pasa con el de Bonta, desgraciadamente. Simplemente, si queremos ir al del de Bonta, vamos al Zappi, vamos al mercadio de criaturas y ves que desgraciadamente no está. Tendríamos que ir un mapita más abajo y aunque esto parece una tontería, la verdad es que es muy importante, ¿vale? Aquí está el cercado público de Bonta y claro, siempre ir un mapa hacia abajo, un mapa hacia abajo, cada vez, cada vez, cada vez. La verdad es que cansa y ya vais a ver que si os empieza a enamorar este tremendo negocio, os va a gustar mucho más el de Brakmar. Por último, también tenéis uno en Astrup, pero este no os lo recomiendo para nada porque mirad dónde está el Zapp de Astrup y obviamente sabéis que aquí no hay Zappis. Y claro, el cercado público está en 2, menos 15, así que vaya mierda. Y además, en vez de poner 10 monturas, como es el caso del de Bonta y el de Brakmar, en el de Astrup puedes poner solamente la mitad, ¿vale? Solamente puedes poner 5 monturas en vez de 10. Este sería, ¿vale? Obviamente le puedes dar aquí el cercado público y bueno, aquí puedes hacer tus movidas. Nosotros, chicos, os lo voy a explicar, pero en el cercado de Brakmar, que mi opinión es el mejor. Antes de empezar, simplemente decirte también que yo te recomiendo sobre todo empezar con los públicos y si ves que te está enamorando cada vez más este negocio, pues por supuesto que te recomiendo comprarte un cercado privado, ¿vale? Porque luego también tienes pócimas que te teleportan automáticamente a tu cercado y de hecho así ganas muchísimo más tiempo y tienes menos lag porque ves que los cercados públicos, todo lo que sea público, tío, está petado de gente, ¿vale? Mira, aquí tenemos como 15 o 20 personas ya, así que bueno, obviamente forzosamente te va a dar lag, pero eso, te recomiendo primero empezar con los públicos y si ves que te enamora, ya le das duro en uno privado. Entonces, chicos, ahora sí que sí vamos a empezar. Le damos clic, ves donde pone esta puertecita de aquí de cercado público, le damos clic y veis que se nos abren cuatro ventanas diferentes. Tenemos esta de aquí que es de la montura equipada, ¿vale? La ventana que te sale arriba a la derecha te enseña básicamente la montura que tienes equipada ahora mismo, ¿vale? Que es esta de aquí, que es la montura salvaje que hemos capturado ahora mismo. Luego tienes esta ventana de abajo que se llama inventario, que básicamente, chicos, os dice las monturas que tenéis en el inventario. En nuestro caso, pues como no tenemos ninguna, ¿vale? Drago pavo, es que no tenemos nada. Obviamente no tenemos ninguna aquí, ¿vale? No nos sale ninguna. Estas dos ventanas de aquí, chicos, la verdad, a ver, están bien, pero no son las más importantes. Las más importantes, de hecho, son estas dos de la izquierda, ¿vale? Tenéis el establo y el cercado. En el establo podéis guardar vuestras monturas para que puedan descansar, ¿ok? Y claro, podéis poner hasta un máximo de 250 monturas. Es también aquí en el establo donde las hembras pueden dar la luz. Es imposible que den la luz en el cercado. Solamente lo pueden hacer en el establo. Y por último, chicos, tenemos otra ventana que también es muy importante, que es la del cercado. Aquí, chicos, es donde pasa toda la acción restante, ¿vale? Todo lo que es crianza de monturas y tal, subir en las diferentes características, todo eso. Todo eso es aquí en el cercado. Es también aquí donde ocurre la reproducción, ¿vale? Es donde, no sé cómo decirlo de manera respetuosa, sin que me fune YouTube. Y chicos, a ver, antes de empezar con la guía, voy a ir a comprar otras cuantas monturas. Ok, pues nada, he comprado otras dos monturas, chicos, porque os tengo que explicar unas cuantas cosas. Tenemos tres monturas en total ahora, ¿vale? Podemos, por ejemplo, darle clic a la montura esta que acabamos de capturar, el dragopavo almendrado salvaje, y le podemos dar a intercambiar para que vaya directamente al inventario. Ves que tenemos tres monturas. Uno almendrado salvaje, luego uno almendrado y uno pelirrojo. Obviamente, cuando pone que es solamente almendrado o pelirrojo y tal, es que eso significa que no es salvaje. Solamente hay tres tipos de dragopavos que son salvajes. El almendrado, el pelirrojo o el dorado. Lo que pasa es que las monturas salvajes no se pueden reproducir con monturas que no sean salvajes, ¿vale? Esto es muy importante saberlo. Si queremos hacer que la montura salvaje pueda reproducirse, tiene que ser con otra montura salvaje. Así que voy a comprar otro dragopavo. Obviamente, como tenemos el salvaje que es macho, voy a comprar un dragopavo salvaje hembra. Así que tenemos también esta montura dorada salvaje. Y veis que, por supuesto, ahora en el inventario tenemos cuatro monturas. Dos salvajes y dos que no son salvajes. Pues nada, vamos a empezar ahora sí que sí, chicos, por fin, con esto de la crianza. Veis que tenemos siete barras diferentes. Tenemos esta primera barra de energía, esta de experiencia, esta de cansancio, luego esta de amor, esta de madurez, esta de aguante y esta barra larga. Veis que son siete. Os puedo decir ahora mismo que estas tres de arriba no son tan importantes. Los más importantes son estas cuatro de abajo, ¿vale? El amor, la madurez, el aguante y esta barra larga. Que creo que no tiene nombre, ¿vale? Voy a llamarla barra larga. Lo primero que os voy a explicar es cómo hacer que una montura pase de no ser montable a que sea montable. ¿Vale? Esto es lo primero que os voy a explicar. Deciros que las monturas salvajes nunca pueden ser montables. Nunca, ¿vale? Nunca, 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 nunca puedes montar una montura salvaje. Nunca jamás. Pero en el caso de las que no son montables, sí que las puedes hacer. ¿Y cómo se hace? Pues súper simple, chicos. Lo único que tenemos que hacer es esta, donde pone madurez, esta barra de madurez, la tenéis que subir al máximo. Es así de simple, ya no... Es que es un jueguito de niños esto, ¿vale? Es súper sencillo. La barrita de madurez tiene que estar al máximo. Tanto para el dragopavo almendrado como el dragopavo pelirrojo. Porque ambos tienen esta barrita de madurez abajo del todo, ¿vale? Está vacía. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se sube la madurez? Pues chicos, aquí es donde entra en juego lo que son los objetos de cría. ¿Vale? Necesitamos un objeto de cría específico, porque cada uno va a subir una característica diferente. Para el caso de la madurez, vamos a necesitar abrevaderos. ¿Ok? Entonces, os voy a enseñar rápidamente, ¿vale? Os voy a explicar los objetos de cría abrevaderos. Por ejemplo, esto también sirve para los demás objetos de cría que vamos a ver. Como por ejemplo las acariciadoras, los fulminadores, todo eso. Mira, tenemos por ejemplo los abrevaderos de la soberania. ¿Veis que tienen dos movidas que son importantes? Entonces, tenéis la eficacia y tenéis las utilizaciones. En el caso de este específico, ves que las utilizaciones restantes son 0 de 6.000. Esto quiere decir que este abrevaderos ya no sirve para poder criar. Lo podéis usar, por ejemplo, para intercambiarlos por pepitas en los diferentes prismas. ¿Ok? Pero para crianza ya no sirve. A ver estos de aquí. Este, por ejemplo, sí que sirve. Tiene utilizaciones 6.000 de 6.000. O sea, está a tope. La eficacia, digamos que cuanto mayor sea la eficacia, más rápido le vas a poder subir los stats diferentes al dragopao. Yo te puedo decir por experiencia que la eficacia 50 es bastante baja, ¿vale? No es la mejor del mundo. En mi caso yo ya he comprado de antemano, ¿vale? Tengo estos de aquí que son de Minotot. Eran un poquito baratos. Tienen una eficacia de 90 que no es la mejor, ¿vale? La mejor eficacia, si no me equivoco, es como de 150 y tal. De hecho, vamos a chequearlo ahora mismo. Bueno, para los abrevaderos es de 110. Pero tenéis, por ejemplo, las fulminadoras que son de 150. Luego tenéis, por ejemplo, las acaricadoras que son de 120. Las dragonargas que también son de 120. Yo creo que los abrevaderos de Minotot, para lo que cuestan, están bien, ¿vale? Utilizaciones 9.000 y una eficacia de 90, ¿vale? Es sólido. Lo que tenemos que hacer... A ver, voy a darle aquí para que podáis ver las casillas. También podéis darle así opciones. Mostrar las celdas, ¿vale? Con el clic derecho. Y chicos, básicamente, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que darle clic, doble clic, mejor dicho, al abrevadero de Minotot. Y lo podemos poner aquí, ¿vale? ¿Veis? Así de fácil. Hacemos lo mismo con las demás. Corregidme aquí los ganaderos profesionales, si lo estoy haciendo bien o no. Porque yo lo que suelo hacer es ponerlos de esta manera, ¿vale? Los hago de esta manera. ¿Por qué así? Pues porque estamos forzando a las monturas a sólo caminar en línea recta. Y siempre que van a caminar, van a toparse con los abrevaderos, ¿vale? Esto también sirve para los diferentes objetos de cría. ¿Qué quiero decir con esto? Pues simplemente ahora podemos mandar tanto el dragopavo pelirrojo como el almendrado a criar, ¿vale? Cuando le das a criar, se van directamente al cercado. Cuando le das a almacenar, se va al establo, ¿vale? Y equipar, pues obviamente la equipas. Entonces, mirad, por ejemplo, la montura macho, pues aún sigue con madurez cero. Y la hembra, pues también sigue con madurez cero. Por cierto, a la hembra le vamos a poner un nombre y también al masculino. A ver, para eso tenemos que almacenarlos. Y una vez que están en el establo, les podemos cambiar de nombre. Al macho le vamos a poner gárgola, ¿vale? Obviamente, por el meme, soy una gárgola, mujeres discoteca, bailoteo. Y para la hembra le vamos a poner, y la bebesita bebelín, y bebe whisky, fuma marihuana. Bueno, entonces, ahora sí, tenemos la bebesita y la gárgola, ¿ok? Y bueno, ahora normalmente tendríamos que esperar hasta que la madurez suba, ¿vale? Entonces, veis que cada vez que caminen, los objetos de cría van a ir activándose. Porque así es como se activan. Los dragopapos tienen que chocar o tienen que, digamos, caminar estando cerquita de un abrevadero, ¿veis? Y una vez que pasa eso, digamos que se activan los abrevaderos y hacen su función, que sería la de aumentar la madurez. Pero hay un problema, ¿vale? Y esto obviamente lo hice a propósito. Yo sé que habrá más de un ganadero aquí flipando diciendo, joder, lo estás haciendo mal, no sé qué. No te preocupes, ¿vale? A ver, veis que la madurez no está aumentando en ninguna de ambas. ¿Esto por qué pasa? Pues porque, chicos, todo se rige a esta barrita de abajo, ¿vale? Esta barrita es la más importante de todas, ¿ok? La barra larga. Porque es la que va a dictar lo que podemos subir. Entonces, para la bebesita, la hembra, veis que la barrita está muy a la izquierda. Obviamente es una barra que va a tope, ¿vale? De izquierda a derecha. Veis que está muy a la izquierda. Esto quiere decir que aquí, ahora, solamente podemos subir el aguante, ¿vale? Porque está muy aquí abajo. Y para la gárgola es al revés. La barrita está súper, súper, súper subida, ¿vale? Está a 8.955 puntos. La bebesita está negativo, a menos 8.205. Entonces, para poder subir la madurez, supongo que ya lo habréis adivinado, necesitamos que la barra esté más o menos en el medio, ¿vale? La barrita tiene que estar exactamente entre los 2.000 puntos a los menos 2.000, ¿vale? En esa franja podemos subir la madurez. Entonces, chicos, obviamente esto quiere decir que tenemos que usar otro objeto de cría. Y, bueno, esto va a depender, desgraciadamente, de la barra. Sé que parece un poquito complicado. Así que os voy a poner un pequeño resumen ahora mismo. Es que, claro, me gustaría que lo entendierais a la perfección. Lo que quisimos hacer es transformar a estas monturas en el estado no montable al estado montable, ¿vale? Para que las podamos montar. Y, claro, para eso necesitamos subir, en ambos casos, la madurez al máximo. Y para eso necesitamos comprarnos abrevaderos. Y listo, ya está. Los ponemos ahí en el cercado y ya está que suba la madurez, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que la madurez, pues, va a depender de la barra larga. Y la barra larga no está en el medio donde debería estar para poder subirle la madurez. Entonces, tenemos que usar otros objetos de cría para poder adaptar la madurez y que esté en el medio, ¿vale? Espero que por ahora lo hayáis entendido. Ahora bien, lo que pasa es que hay dos objetos de cría diferentes para la barra larga. Tenéis un objeto de cría que hace que la barra larga aumente, ¿vale? Vaya de la izquierda a derecha y luego tenéis otro objeto de cría que va a hacer que la barra larga disminuya, ¿vale? Entonces, vamos a verlas paso a paso. Ahora bien, ¿veis que para la gárgola necesitamos disminuirle la barra larga, ¿vale? Para que esté en el medio. ¿Cómo se hace eso? Pues, tenemos que usar otro objeto de cría y esto es ni más ni menos que el aporreador. Así que los vamos a comprar todos juntos, ¿vale? Apor y, obviamente, os pone todos los aporreadores diferentes. Vamos a ver alguno así que tenga... Mirad esto, la eficacia del aporreador de guerra. Es de 200, está maravilloso, pero solamente tiene utilización los 2.500. Lo que pasa es que está carísimo. Voy a ver alguno que sea más barato. 3 de Kralamar, ¿vale? Y 2 de Canígrula. Esto simplemente para enseñaros que también esto lo podéis hacer, ¿vale? Podéis usar objetos de cría de diferentes jefes de mazmorra. Da igual que sean los mismos o diferentes, ¿vale? Así que le damos doble clic y lo mismo. Los vamos a poner así, ¿vale? Fenomenal. Y nada, le damos clic a la puertecita y la gárgola la vamos a poner aquí en criar. Así que nada, la vamos a dejar así por un momento. ¿Ves que son las 10.52? Y nada, lo que podemos hacer, chicos, para hacer esto muy eficientemente, podemos irnos al de Bonta para poder subir la bebesita. Aquí estamos en el cercado público de Bonta y básicamente vamos a hacer lo mismo. A ver, antes de eso, veis que la bebesita, la barrita la tiene muy abajo y tenemos que subirla al centro. ¿Y cómo se sube la vara larga? Hemos visto que para bajarla son las aporreadoras y entonces para subirla son los acariciadores. Entonces lo mismo, damos clic aquí y las ponemos de esta manera. Fenomenal. ¿Veis cómo se ponen? Así para dejar dos casillas en la que la montura se ve forzada a caminar. Y ahora sí que sí la bebesita la ponemos a criar y, bueno, tenemos que esperar a que la barrita esté en el medio. Y ojito, chicos, porque, claro, esto significa que no os tenéis que despistar. No podéis iros a dormir, por ejemplo, ahora, porque si os vais a dormir, os despertáis el día siguiente y la barrita para la bebesita estará a tope y no podréis subirle la madurez, ¿vale? Porque, claro, la barrita ahora solamente te permitirá subirle el amor. Tenemos que volver literalmente dentro de 15 minutos máximo, ¿vale? Porque la eficacia, tengo aquí los de acariciadores de Jalamut, que son de eficacia 120, así que le suben muy rápido la eficacia. Entonces si le damos de nuevo, ves que tiene menos 7.994. Ves que ha aumentado un poco, antes estaba como a menos 8.000 y pico. Así que nada, le voy a dar al time, ves que son las 10.54. A ver, deciros también que podéis usar emoticonos, ¿vale? Ves que la montura está muy cerquita de nosotros, porque nosotros estamos aquí. Podemos usar el de blandir el arma, ¿vale? A veces funciona, a veces no, pero bueno, ves que se fue a la izquierda. Blandir el arma hace que la montura se escape de vosotros, ¿vale? Se aleje. Y luego tenéis el emoticonos de dar un beso, que hace que la montura se acerque a vosotros. Lo que pasa es que yo no lo tengo, ¿vale? Así que nada, me voy a la mierda. Pero sinceramente, tío, yo creo que ni hace falta tener emotes, de verdad. Yo lo hago sin emotes, estoy de chill, me pongo a hacer otras cositas, ¿vale? A cocinar y tal, y comer, y que me encanta, ¿vale? Feliz Navidad a todos, y ya está. Por ejemplo, mira que han pasado como 3-4 minutos, y mira que ya va por 5.931. Vamos a ver la de Brackmar. Vamos a ver... Esta va por 4.683, ya casi, ¿eh? Ya casi. Así que bueno, voy a ir a desayunar. Vale, pues mira que han pasado como 2-3 minutos, ¿vale? No, no ha salido mucho, y de hecho no he desayunado, ¿vale? Estoy comiendo una galleta. Pero veis, justamente al estar en la franja del medio, la barrita se ha convertido en color verde. Esto quiere decir que ya podemos subirle la madurez, ¿vale? Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es almacenarla directamente, porque de esta manera, pues obviamente ya no le va a bajar más la barra, porque pues está en el establo en vez del cercado. Ahora vamos a ver la bebesita. Bueno, ves que a ella le faltó un poquito más, pero aprovecho para deciros que veis que en el establo, sigo teniendo la gárgola estando en el cercado de Bonta. Esto es porque todos los dragopavos que tenéis en el establo, digamos que son compartidos. Los podéis ver tanto en el de Brachmar, como en el de Bonta, como en el de Astrup, si queréis. Y una cosita más, chicos, no sé si lo estáis viendo, pero en ambos casos, esta barrita de aquí, que es del cansancio, ha aumentado también. ¿Qué es esto del cansancio? Pues bien, desgraciadamente, es una cosita que va a limitar a la montura. Cuando la montura esté cansada a tope, vale 240 sobre 240, ya no le vais a poder subir ninguna de las características. Esto es para que no podáis siempre subir las monturas a tope, cada día y tal, y para que os limiten un poquito. Y claro, si una montura ha llegado pues al máximo de cansancio, lo que tenéis que hacer es simplemente ponerla en el establo para que pueda descansar. Y naturalmente, por cada hora que pasa, va a perder 10 puntos, ¿vale? Por eso mismo son 240, para representar 24 horas al día. Entonces, si por ejemplo la ponéis en el establo por 12 horas, pues va a perder 120 puntos y la podréis criar y subir en los diferentes stats. A ver, la bebesita ya casi va a tener la barrita más o menos por el medio. Vamos a ver, esperamos un poquito más. Fenomenal, pues veis que ha subido y ahora tiene menos 1.900. La almacenamos y bueno, veis que tanto la bebesita como la gárgola ya están listas para que les podamos subir la madurez. Y es exactamente eso lo que vamos a hacer. Así que voy a retirar estos acariciadores, ¿vale? Simplemente es darle clic y le dais a retirar. También los podéis desplazar si queréis, ¿vale? Y nada, vamos a poner ahora sí que sí los abrevaderos. Espero que por ahora, chicos, lo estéis entendiendo muy bien, ¿vale? Por favor, de verdad, les suplico a todo el mundo que haga aunque sea un pequeñito esfuerzo conmigo para que se pueda entender, ¿vale? Porque hay, por ejemplo, muchos profesores que explican cosas de puta madre, pero es que es el alumno el que no se esfuerza. Así que espero que este no sea el caso, ¿vale? Espero que sea yo el malo explicando y que aún así hagáis un esfuerzo tremendo. Y, chicos, aquí, de verdad, hay otra cosita muy importante a saber, muy, muy importante. Y es que los machos, por naturaleza, siempre, 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 cuando estén usando un objeto de cría, sea cual sea el objeto, ya sea abrevadero, pesebre, acariciador, aporreador, fulminador, da igual, sea cual sea, tienen la tendencia a que se les baje la barra, ¿vale? Siempre se les va a bajar la barra, ¿vale? No solamente con el aporreador podréis bajarle la barra, sino que también con cualquier objeto de cría. Lo que pasa es que el aporreador, pues, le va a bajar la barra muchísimo. Pero ya vais a ver que con incluso el abrevadero que estamos usando ahora, para subirle la madurez, va a ir bajando. ¿Veis qué? Ahora tiene 1.945, recordad. Ya vais a ver que le va a bajar, aunque sea un poquito. Con las hembras pasa totalmente al revés. ¿Veis que tenía menos 1.900? Y ahora tiene menos 1.893. Aumentado, ¿vale? La barra ha ido de izquierda a derecha, aunque sea un poquito. Es la naturaleza de las hembras. Usen el objeto de crianza que usen, siempre la barra larga va a ir de izquierda a derecha. Y los hombres va a ir de derecha a izquierda, ¿vale? Esto es importante también, para poder optimizar mucho más la subida de los diferentes características. Así que, bueno, yo ahora sí que sí, a ver si me voy a ir a freír un huevo o algo así, ¿vale? Y nada, voy a volver dentro de poco. ¿Veis que son las 11.9? Vamos a ver cuánto van a tardar estas dos monturas para que tengan la madurez al 100%, ¿ok? Y vais a ver que van a pasar automáticamente del estado montable no al estado montable sí, ¿vale? Ya vais a ver. Bueno, simplemente para daros un detalle rápidamente. ¿Veis que las monturas han crecido un poquito más de tamaño, ¿vale? Esto es también gracias a la madurez, ¿ok? Ya veis que les falta muy poco para subir, aunque bueno, ya el cansancio va por la mitad, desgraciadamente. Pero bueno, es lo que hay. ¡Perfecto! ¡Madre mía! Pues nada, al final veis que ha tomado un poquito más de 10 minutos, ¿vale? 12 minutos si no me equivoco, para que la montura pues tenga madurez entera. ¿Veis que se ha transformado en color verde? Esto quiere decir que ya está muy bien. Y de hecho, chicos, la madurez es la única barra que ya no puede bajar, ¿vale? Siempre va a estar completa al 100%. Ahora bien, os había dicho que iba a pasar a ser montable, pero aquí veis que aún no lo es. Lo que tenemos que hacer es simplemente almacenarla, ¿vale? Ponerla en el establo y veis que ahora sí que sí, chicos. Montable sí, ¿ok? Genial. También veis que la barra larga pues estaba como a 1900 si no me equivoco y ha bajado sutilmente, aunque sea un poquito, ¿vale? Pero ha bajado un poquito porque siempre, como os he dicho, cuando los machos usan objetos de cría, la barra larga va a tender a bajar, ¿vale? A disminuir. A ver la bebesita lo que le falta ya muy poco también, ¿vale? El de cansancio también va un poquito más por la mitad. Y veis que, si no me equivoco, estaba como a menos 1800 y pico. Y claro, al usar los objetos de cría, pues la barra larga tiende a subir, ¿vale? De ir de izquierda a derecha. Así que nada, esperamos un poquito más hasta que la bebesita esté full madura también, ¿vale? Y por cierto, espera, voy a poner gárgola aquí a criar. Veis que de tamaño ya es enorme, ¿vale? Ya es 100% bueno de tamaño. Así que nada, simplemente para mostraros un detalle. A ver, la bebesita le falta muy poco. Genial, pues ya está. Ya está madura también. Y veis que aquí, bueno, parece ser que aún no ha crecido de tamaño, pero si la almacenamos, pues también va a pasar. No es montable. Y si la volvemos a criar, pues que veis, ya está muy, muy grande. Así que genial. La madurez, ya hemos terminado con ella, chicos. Vamos a quitar los abrevaderos porque, obviamente, ya no nos sirven de nada porque la madurez ya la hemos completado al 100%. Y ahora vamos a analizar las monturas a ver qué les podemos subir. Pues veis que, por ejemplo, la bebesita tiene números negativos, ¿vale? Menos mil y pico. Esto quiere decir que le podemos subir el aguante, ¿vale? Porque, chicos, el aguante siempre es de menos uno a menos diez mil. Cuando la barra esté en esa cifra, podemos subir el aguante. Y para el amor es al revés. Es de uno a diez mil. Cuando la barra esté entre esos dos números, le podemos subir el amor. Así que para la bebesita, ahora lo único que le podemos subir es el aguante. Y eso es, de hecho, lo que vamos a hacer. Y, por supuesto, para eso tenemos que usar fulminadoras, ¿ok? Y, obviamente, las fulminadoras es para subirle el aguante. Yo tengo aquí las del Tengu Helifux, que en mi opinión son de las mejores, ¿vale? Porque son utilizaciones de nueve mil máximo y una eficacia de ciento cincuenta que no está nada mal. Fenomenal. Y ahora, pues, simplemente ponemos la bebesita aquí a criar. Ahora bien, la gárgola es al revés. No le podemos subir el aguante porque la barra, pues, obviamente, está mucho más arriba. De hecho, la cifra es positiva. Esto quiere decir que le podemos subir el amor, ¿vale? Porque la barra está muy arriba, muy a la derecha. Pero tened cuidado, ¿vale? Porque por eso mismo he enfatizado mucho en el punto ese de que los machos, siempre que usan objetos de cría, la cifra va a ir disminuyendo. Porque, por ejemplo, chicos, si la barra estuviera como a quince puntos, ¿vale? O sea, muy cerquita a estar negativo, el amor no lo vais a poder subir. Porque, a ver, si la vais a poder subir, pero muy poco. Porque, claro, como tiende a bajar la barra, dentro de unos cuantas utilizaciones, la barra va a pasar a signo negativo. Y ya no le vais a poder subir el amor. No sé si estoy siendo claro. Así que, bueno, de todos modos, para subir el amor vamos a ir a Brackmar, ¿vale? Porque veis que Bonta ya la tenemos ocupada con la bebesita. Y, por supuesto, chicos, obviamente, para subir el amor tenemos que usar Dragonalgas, ¿vale? Y yo voy a usar las de Funoroshi, que están muy baratas. La verdad, yo creo que es de las mejores que podéis usar, ¿vale? Y nada, por supuesto, la misma estructura de siempre, ¿vale? Fenomenal. Y ahora simplemente accedemos al cercado y ponemos la gárgola para que tenga amor. Simplemente, por último, antes de irme a descansar un rato, ves que está la cifra a 1839. Vais a ver que la cifra va a seguir disminuyendo, a pesar de no usar aporreadoras, como os había dicho. Así que siempre intentad tener la barrita un poquito más de cero, ¿vale? Que tenga como 1000, 1500 puntos para que al subir el amor se consuman esos puntos, ¿vale? Y no pase a negativo, porque si eso pasa y queréis subir el amor, tendríais que usar acariciadores para que la barra vuelva a subir otra vez, para que pueda subir el amor. No sé si me explico. Espero que sí, ¿vale? Así que, bueno, yo ahora descanso un rato y nos vemos dentro de poco. Perfecto, pues mirad, para la bebesita ya tenemos el aguante muy, muy, muy alto, ¿vale? Casi al máximo. Yo creo que me interesa mucho subirlo al máximo para enseñaros un ejemplo, ¿vale? Pero bueno, veis que a pesar de que no esté al máximo, ya está en verde. ¿Por qué está en verde a pesar de eso? Porque de hecho, para poder reproducir a una montura, no hace falta que el amor y el aguante estén al máximo. Con tal de que estén al 75%, es decir, que tengan 7500 puntos sobre 10.000, ya es suficiente para poder tener hijos, ¿vale? Para poder reproducirse. Es simplemente por eso. Pero yo voy a ponerlo al máximo y ya vais a ver por qué. Ves que también en cuanto al cansancio, estamos muy, muy, muy cerca de que la montura ya deje de subir sus diferentes stars. Así que, bueno, habrá que ver qué hacer con eso, ¿eh? ¿Vale? Fenomenal. Pues mirad, chicos, al final la montura, la bebesita, ha subido el aguante entero en 10 minutos, ¿vale? Genial. Así que, bueno, la vamos a almacenar y nada, vamos a chequear a la gárgola a ver cómo va. Bueno, veis que a la gárgola le falta un poquito, ¿vale? Así que, nada, vamos a esperar un poquito más hasta que esté al máximo. Pues nada, chicos, veis que literalmente después de unos cuantos minutos, ya gárgola ya tiene el amor entero. Bueno, supongo que ya lo habréis entendido todo, pero claro, para ahora subirle, por ejemplo, el aguante a la gárgola, lo que tenemos que hacer es bajar la barra larga a unidades negativas para que ya se pueda subir el aguante. Así que, por supuesto, para hacer eso, chicos, simplemente quitamos las dragonalgas porque ya no nos importa subir el amor. Así que, nada, hemos puesto las aporreadoras y a la gárgola aquí. Y nada, veis que ya súper, súper rápido ha bajado bastante ya la barra larga. Así que voy a esperar, aunque sea un poquito más, hasta que la cifra esté en el lado negativo para que le pueda empezar a subir el aguante. ¡Fenomenal! Pues ya está, ya está en la cifra negativa, ya lo puedo almacenar y le podré subir el aguante, ¿ok? Y en el caso de la babesita es al revés. Le tengo que poner las acariciadoras y la barra tiene que subir al menos hasta que sea cifra positiva para que pueda subirle el amor. Vamos al cercado público de Bonta, ¿vale? Porque aquí es donde tengo las fulminadoras y la gárgola la dejamos aquí para criar. Y nada, vais a ver que el aguante va a subir súper rápido, a pesar de que tenemos ya bastante cansancio, no pasa nada. Y bueno, vamos a ir ahora a Brackmar a ver qué tal la babesita. Obviamente, para subir la barra necesitamos acariciadores. Y ahora simplemente es dejar la babesita aquí. Y por cierto, que al usar acariciadores para una montura femenina, ya vais a ver que la cifra va a subir súper rápido. Es como usar aporreadora para los machos. Así que bueno, la dejo un poquito nada más y vais a ver que va a subir súper rápido. ¡Fenomenal! Pues veis que ya está en cifras positivas. Y chicos, literalmente ha pasado como 3 minutos desde que hemos hecho esto. Así que ya la podemos almacenar. Y por supuesto, ahora tenemos que subirle el amor, que es lo único que le falta. Así que por supuesto, quitamos las acariciadoras y ponemos las dragonalgas. ¡Fenomenal! Ya tenemos las dragonalgas puestas y simplemente criamos. Y nada, ahora esperamos, ¿vale? Hasta que pasen una de dos cosas. O que el cansancio ya esté al máximo, o que el amor esté al máximo, o como mínimo a 7500. Por cierto, esto no lo he explicado hasta ahora, pero no os preocupéis, ¿vale? ¿Veis que la babesita tiene una capacidad extra que es esta de reproductora? Podéis simplemente poner el ratón aquí encima y pone Una montura reproductora trae al mundo más crías que una montura normal. Así que es simplemente eso. Tenéis un montón de diferentes capacidades, ¿vale? Tenéis esto que es predispuesta genéticamente, que dice Una montura predispuesta genéticamente tiene más probabilidad de transmitir sus características genéticas que una montura normal. Luego tenéis esta que es la del camaleón, que simplemente coge los colores que tiene tu personaje, ¿vale? Y veis que, por supuesto, una montura puede tener más de una capacidad, ¿vale? Esta tiene la de reproductora y la de camaleón. Esta tiene la de camaleón y la de precoz, que dice Una montura precoz se vuelve madura más rápido que una montura normal. Luego tenéis, por ejemplo, la de enamorado, que hace que gana el doble de amor. O la de resistente, que hace que ganes el doble de aguante. Luego tenéis otras que no las he encontrado en el mercadío, pero son las de cansado, que hace que la barra de energía máxima de la montura se multiplica por dos. Tenemos la de sabio, que obtienes el doble de experiencia por combate, ¿vale? Para subirla de nivel más rápido. Luego tenéis otra que es la de capacidad de carga, que los pods de la montura se multiplican por dos. Y, bueno, también tenéis la de autopilotada, que es simplemente que tiene la característica de que tiene autopilotaje. Básicamente es eso, chicos. Vamos a chequear rápidamente otra vez la bebesita antes de irme a comer. Madre mía, ¿veis que ya? Uy, le falta un punto de cansancio. Vale, desgraciadamente creo que no vamos a poder subirle el amor al máximo, ¿vale? Desgraciadamente no. Le falta muy, muy poco, ¿vale? Para tener 7500. Así que ahora, por ejemplo, ya no puede subir más características. Así que lo que podemos hacer es dejarla descansar, ¿vale? Al menos como por una hora, una hora y media, dos horas, para que le baje el cansancio. Y nada, vamos a ir a ver a la gárgola. Vamos a ver, gárgola. Ah, uh, let's go, mirad. Tiene todo el cansancio, así que ya no puede subir de stats, pero tiene el aguante subido como mínimo a 7500. Así que ya se puso en verde y sería, vamos, genial. Ahora, chicos, normalmente, como ya es montable y tiene las tres características subidas, debería ser capaz de reproducirse. Lo que pasa es que le falta una sola cosita y es que tiene que ser nivel 5 como mínimo, ¿vale? Entonces, para eso, nos la vamos a equipar a la gárgola. Y nada, hay dos maneras de subirle la experiencia a las monturas. Obviamente tenéis la de simplemente luchar contra monstruos, ¿vale? Y luego tenéis la nueva movida que han puesto, que es alimentarla con esta pócima de experiencia. Ves que cuesta 9000 camas. Esto ya, chicos, depende de vosotros. Puede que os valga la pena, puede que no os valga la pena. Es simplemente para enseñaros que se puede hacer. Con una sola pócima podéis alimentar a vuestra montura y automáticamente sube exactamente al nivel 5. Exactamente. Y veis que justamente al subir ya nos da esta capacidad que es fecundidad. Que quiere decir que la montura ya puede reproducirse. Así que la gárgola ya está muy caliente. Ya quiere acción. Pero bueno, la bebesita aún no puede, ¿vale? Le falta un poco de amor y que sea nivel 5. Así que nada, voy a descansar un rato, chicos, porque veis que he estado grabando casi por dos horas. Y volveré dentro de una o dos horitas más, ¿vale? Para que podamos subirle el amor a la bebesita. Subirla a nivel 5 y hacer que se apareen. Así que nos vemos. Bueno, chicos, veis que ha pasado aproximadamente una hora desde que me fui, ¿vale? Y veis que la bebesita efectivamente ya pasó a tener 230 de cansancio. Así que le bajó, eso que os había dicho, 10 de cansancio por cada hora. Ya le podemos seguir subiendo el amor. Así que la pongo que criar con las dragonalgas y nada. Vamos a ver en cuánto, yo creo que en un minuto o menos. ¡Hostia! No, espera, vale. Aquí la tenemos. Me asusté. Yo creo que en un minuto o menos ya va a tener el amor subido a 7500 como mínimo. ¡Feromenal! Pues veis que ya la bebesita ya tiene más de 7500 en el amor y ya veis que se puso en verde. Así que, chicos, la vamos a equipar porque lo único que le falta es subir al nivel 5 para que pueda poder parir y reproducirse. Así que esta vez, en vez de mostraros cómo se sube con la pócima de experiencia de montura, vamos a ir a luchar contra unos cuantos monstruos. Yo, chicos, pues me voy a ir aquí a la galera de servidumbre, ¿vale? Es por mostraros un ejemplo. Simplemente os equipáis la montura, le dais a subir, ¿vale? Ah, bueno, tengo que alimentarla con carnes, claro, porque tiene cero de energía. Así que la alimentamos un poquito. Le vamos a dar full energía. Ya la podemos montar. No subimos en ella, ¿vale? Aquí la tenemos. Y bueno, vamos a luchar con unos cuantos monstruos. Con, obviamente, 90% de XP a la montura. Y nada, nos vemos al final del combate. Ok, pues nada. A ver, la montura ha subido al nivel 6, ¿ok? Porque ha ganado más de 4000 de XP, ¿vale? Os acordáis que la pócima de experiencia de montura da 4000. Pues mi montura ha ganado 6000 en este combate. Obviamente, veis que se puede hacer así, pero gastáis un poquito más de tiempo. Pero no os gastáis las camas para tener la pócima, ¿vale? Así que, ahí ya chicos, como veáis, estas son las dos maneras de subir una montura. Cuanto más se acerca la montura a vuestro nivel del personaje, más XP va a ganar, ¿ok? Así que nada, volvemos al cercado y seguimos con la acción. Bueno, le damos click, a ver... Entonces, veis que la bebesita, ahora que ha subido a nivel 5 o más, y tiene las 3 barritas, ya tiene el estado fecundidad. Así que, ya puede... vamos, que está cachonda, ¿vale? La gárgola también. Y, entonces, almacenamos ambas. Obviamente, en el establo no se pueden... no pueden tener el acto de reproducción. Así que tendríamos que ponerlos en el cercado. Pero antes de hacer eso, si no me equivoco, chicos, si alimentáis a ambas monturas, ¿ok? Como, por ejemplo, ahora, la energía del dragopavo pelirrojo, de la bebesita, es al máximo, 2000 de 2000. Vamos a hacer lo mismo con el dragopavo almendrado. Si no me equivoco, chicos, eso hace que vayan a tener más prioridad de parir más hijos, ¿vale? Si no me equivoco, por favor, para los ganaderos profesionales que hay por aquí viendo el vídeo, si me equivoco, por favor, ponedlo en los comentarios, ¿vale? Que sepáis que el comentario más detallado y demás de ganadero, obviamente, lo voy a fijar en los comentarios para que todos los demás puedan ver ese comentario. Y, o sea, simplemente te lo digo para que comentes con la intención de ayudar al resto. Entonces, chicos, ya tenemos tanto a la gárgola como la bebesita con 2000 de 2000 de energía, ¿vale? Están full energía con el estado fecundidad. Si la habéis dado de comer y parece que no ha subido la energía, eso simplemente tenéis que equiparosla, ¿vale? Para que se actualice la ventanilla y ya está. Y nada, chicos, ahora sí que sí. Vamos a criarlas ambas. Y ya vais a ver que normalmente van a hacer una animación de... De eso, de reproducción. A ver si lo hacen. A ver, los voy a asustar un poco. ¿Veis que el pelirrojo, la bebesita, ha hecho una acción? Eso quiere decir que ya han fosado, ¿vale? Veis que la bebesita ahora está fecundada una hora, ¿vale? Lo pone aquí. Esto quiere decir que la gestación ha comenzado hace una hora, como mucho, ¿vale? Y, bueno, la gárgola, pues aquí la tenéis. Y, bueno, las vamos a almacenar ambas. Y deciros unas cuantas cosas. ¿Veis que, por ejemplo, la bebesita, os acordáis que tenía el aguante subido al máximo, pero el amor no lo tenía subido al máximo. La gárgola lo mismo. Tenía el amor subido al máximo, pero el aguante no. Y veis que ambas han bajado. La madurez nunca va a bajar, ¿vale? La madurez ya está. Una vez subida al máximo, nunca se puede bajar. Y siempre que se vayan a reproducir las monturas, siempre, 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 chicos, siempre, el amor y el aguante van a verse reducidos por 7500 puntos, ¿vale? Siempre. Entonces, no está mal subirlos al máximo, porque así, 10.000 menos 7500, siempre vais a conservar 2.500, entonces, para volver a hacer que se reproduzcan, solamente tenéis que subir 5.000 puntos, ¿vale? Así que siempre está bien subir al máximo las diferentes barras. Y, por último, chicos, la bebesita, como es de primera generación, va a tardar 48 horas en dar la luz, ¿vale? Esto os lo tengo que explicar porque es importante. ¿Cómo sé yo qué generación es mi montura? Pues simplemente vais al logro de dragopavos y veis aquí, dragopavo primera generación. Aquí los tenéis. Estos dragopavos siempre van a tardar 48 horas en dar la luz, ¿vale? Entonces, si tengo un dragopavo almendrado hembra preñada, pues va a tardar 48 horas para poder dar la luz. Lo mismo con el dorado, lo mismo con el pelirrojo. Y bueno, cuando vamos aumentando de generación, ¿vale? Sería la segunda generación, que serían dragopavo almendrado y pelirrojo. Vamos, las diferentes combinaciones. Tenemos que añadirle 12 horas a esta gestación. Así que, en vez de estas monturas, si tenéis alguna de estas monturas preñadas, en vez de tardar 48 horas, van a tardar 60 horas. Las de tercera generación, que son el ébano y el índigo, van a tardar 72 horas. Así que son 3 días. Los de la cuarta generación van a tardar 84 horas. Luego los de la quinta generación van a tardar 96, 4 días y así, ¿vale? Así, 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 así. Hasta llegar al máximo de 156 horas, que serían 6 días y medio, ¿vale? Aquí, en la décima generación. Que veis que son una barbaridad. ¿Ok? Como nosotros tenemos a la montura pelirroja preñada, la bebesita, que es de primera generación, solamente tenemos que esperar 48 horas. Eso sí, no creo que os lo vaya a enseñar, ¿vale? Porque, tío, ya está hasta la polla de esta guía. Ahora, creo que por ahora habéis entendido la gran mayoría de las cosas. Lo único que tenéis que hacer es volver después de 48 horas, o, bueno, depende de la montura, ¿vale? Y visitar el cercado y el establo, y automáticamente al darle clic al cercado, la montura se va a poner a parir, ¿ok? Pero, ojito, porque esto lo tenéis que hacer como mucho 48 horas después de su hora de gestación, ¿vale? Y obviamente tenerla almacenada en el establo, porque si no, las crías se van a perder. Eso es muy importante, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la bebesita, de aquí a que pasen dos días, puedo volver a visitarla. Pero, si tardo más de cuatro días, porque serían los dos días de gestación, más otros dos días, que serían como de margen para que las pueda ir a visitar, si no lo hago, las crías las voy a perder. Así que cuidadín con eso, chicos. Y yo creo que eso es todo, ¿vale? Estas dos monturas, por ahora, podríamos olvidarlas. Y vamos a hablar sobre estos salvajes, ¿vale? Mirad, esto va a ser muy rápido. Parece ser que el dragopavo almendrado salvaje que hemos capturado ya tenía unos cuantos stats subidos. Esto es muy normal. Siempre que captures una montura salvaje, digamos que como para premiarte de que has ido a capturarla y tal, siempre va a tener una que otra característica subida, ¿vale? Para que no tengas que hacerlo desde el principio. También este dragopavo dorado salvaje, ¿ves que tiene también subido unas cuantas cosas? Esto es aleatorio, ¿ok? ¿Ves que no son la misma y tienen cositas diferentes subidas? Y a ver, no me voy a poner a subirlas ahora mismo, pero solamente quiero que prestéis atención. Por ejemplo, en el dragopavo almendrado salvaje, ¿ves que ya casi tiene todo subido para que pueda empezar a reproducirse? Solamente le falta la madurez. Así que, ¿qué tendríamos que hacer? Pues como la barra está ya en el medio, fenomenal, simplemente le tenemos que poner en unos abrevaderos y ya está. Esperad un poco y subiría la madurez completa. Para el dragopavo dorado salvaje, pensad muy bien qué tenemos que hacer aquí. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues yo lo primero que haría sería ponerla en dragonalgas, porque la barra larga está muy a la derecha, podemos subir el amor, así que subiríamos el amor, ¿ok? Luego la pondría en aporreadoras para bajar la barra larga hasta la mitad, subiría la madurez, y luego la volvería a poner en aporreadoras para volver a bajar la barra larga y así subir el aguante. ¿Ok? Yo creo que está muy bien, ¿no? Está bien explicado. Ahora bien, os había dicho al inicio que las monturas salvajes no se pueden montar, nunca se van a poder montar, ¿vale? Nunca, nunca, nunca. Entonces, si no las puedes montar, ¿cómo demonios la vas a subir al nivel 5 para que se pueda reproducir? Pues bien, chicos, aquí hay una excepción. Los dragopavos salvajes se pueden reproducir a partir del nivel 1 y de hecho solamente se pueden reproducir una vez. ¿Veis aquí? Reproducciones 0 de 1, reproducciones 0 de 1. En el caso de las monturas que no son salvajes, pueden reproducirse hasta 5 veces. Y una cosita más es que los dragopavos machos salvajes una vez que se reproduzcan se escapan, ¿vale? Y la hembra queda preñada y queda en el cercado. Y ya de verdad, de verdad, para terminar, porque ya esto está a los huevos, ¿vale? Así que espero que te suscribas y tal. Una vez que una montura haya alcanzado las máximas reproducciones posibles, por ejemplo, en el caso de las hembras salvajes serían 1 de 1, pero en el caso de la bebesita serían 5 de 5, se van a volver estériles. Así que no os van a servir para reproducirse. Así que chicos, si no me equivoco, en esos casos os recomiendo muchísimo intercambiarlos por los diferentes pergaminos, ¿vale? Y ya está. Por último, chicos, esto ya de verdad, de verdad, lo último, lo último que os voy a enseñar, porque casi se me ha olvidado, de hecho se me había olvidado, ya me había despidido de todo, pero dije, hostia, que lo tengo que explicar, joder, son los pesebres. ¿Para qué sirven los pesebres? Estos de aquí. Pues bien, chicos, la verdad, yo creo que son los más inútiles. Hemos visto 5 de 6 y nos faltaban estos, porque ya hemos visto las dragónalgas, los aporreadores, las acariciadoras, los fulminadores y los abrevaderos, y nos faltaban los pesebres. Chicos, los pesebres solamente dan energía, ¿vale? Dan energía, sería esto de aquí, la energía. Pero viste que yo he alimentado la montura ultra mega súper rápido con la energía. Simplemente le das alimentar montura y le das carne, por ejemplo. Mira, le voy a dar 73 carnes rancias. ¡Pum! Y veis que la energía ha aumentado muchísimo. ¿Dónde está? Simplemente la equipáis aquí para que se pueda volver a refrescar y veis que ya casi le subo la mitad de energía. Supongo que con 200 de gobio, o sea que son 3.000, 4.000 camas, ya le vais a poner full energía a una montura, ¿vale? No creo que valga la pena el pesebre. De paso que los pesebres, por supuesto, también van a cansar a la montura, ¿vale? Así que, ¿para qué subirle la energía a cambio de cansancio cuando lo puedes hacer por 3.000 camas en base de gobios? ¿Ok? Nada, esto es lo último, chicos. La verdad, espero mucho que os haya gustado este vídeo. Y nada, simplemente chicos, nos vemos en la próxima ocasión. Le das al me gusta, te suscribes al canal, bla, 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 bla. Espero que os haya servido, eso es lo más importante. Y nada, nos vemos muy muy pronto para más. ¡Hasta luego! ¡Gracias!